Y ya está ahí, ¿sabes? ¿Y por qué no puedo llevar yo? ¿Y por qué no puedo llevar yo? ¿Está bien? ¿Está bien, ahora ya cuando ya te voy a ir? ¿Está bien, me voy a ir? ¿Está bien? ¡No lo voy a ir! ¿Ya no subimos? ¿Está bien? ¿Está bien, está bien? ¡Ya! ¡Aú! no está bien, está bien ahí sale de aquí y te abres ayúdame, el segundo ha cocinado no creo